¡Vaya! 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 Yo no me arrepiento ni voy a amagar Yo no me arrepiento ni voy a amagar Yo le voy a dar pa' que me arrepiente Que yo le voy a dar pa' que me arrepiente ¡Vamos, pobre, vamos! Manda en la cabeza, es para que aprenda Yo le voy a dar Manda en la cabeza, aunque sea mi novia Yo le doy con fuerza, mamá Manda en la cabeza, es para que aprenda Palo, 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 palo Y aunque está mi novia, mi amiguita es mi mujer Le doy con el palo, porque te mira por el mamá Palo, 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 palo ¡Ajá! Nosotros queremos mostrar siempre en el Festival de Música del Caribe Lo mejor del folclore de cada país del Caribe Caribeño Colombia, por su parte, tiene una gran gama de folclores Como todos lo sabemos Pero reina la cumbia El mapalé El cumbión El fandango Y los números calientes Los ritmos calientes Que los costeños tenemos el privilegio de disfrutar Entre otras cosas, Cartagena es la verdadera, la propia cuna de campeones Ahí nada más Vaya Primero Quiero aprovechar Para saludar a todos los barrios de Cartagena En especial el barrio de Nariño Y lo amador Que se encuentran por aquí Jainama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!